ah a ver el asunto en el caso en el caso a a a a 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 a la noche ahí está murí, murí, murí ahhh ahhh creo que me tengo ahhh ahhh que toga me siento un poco nervioso ahhh ahhh ahhh